Primeramente, siempre se ha hablado de la vida institucional de nuestro Centro Federado. Se ha hablado de un local y esa es una de las críticas que siempre se ha dicho, que no hay un local institucional. Nuestro primer punto va a ser, primeramente, para poder encaminar institucionalmente, es buscar el asociamiento legal de un abogado, que ya está en conversaciones con dos expertos en la materia, ¿para qué? Que a partir de tener nuestro asesor legal o asesora ilegal, porque tengo el ofrecimiento de dos letrados. Luego, vamos a empezar en lo que corresponde ya, primeramente, para poder visualizar y poder tener nuestro local institucional propio o en sesión de uso o quizás donado, ¿no? Primeramente, tenemos que registrarnos en registros públicos. Si bien es cierto que nosotros, pertenecemos, tenemos asiento registral, pero el asiento registral lo tenemos a nivel nacional. Por ello, viene la denominación de Centro Federado, porque nuestra Federación Nacional de Perú está en Lima y los 63 Centros Federados estamos sujetos a lo que son el asentamiento registral de Lima. Pero para poder descentralizarnos y poder nosotros ser autónomos de nuestras gestiones, tenemos que tener, primeramente, nuestros registros públicos, que también lo vamos a hacer y, lógicamente, vamos a estar sujetos también a una modificatoria estatutaria, porque estamos regidos al Instituto Nacional. Y para poder adecuarnos, tenemos que hacer una reforma o complementar a nuestra realidad en el cambio de nuestros estatutos. Y luego, pues, colegas, ya encaminarnos en las diferentes actividades o en las propuestas que tenemos acá. Que no son populistas, colegas, y son muy sinceros en decirles, tenemos 32 propuestas. No tan solo para nuestro Centro Federado, sino también para nuestros colegas que no están federados y para nuestros colegas que están inmersos en las comunicaciones y también nuestra propuesta para la sociedad civil organizada y no organizada y también nuestra propuesta, nuestra oferta para nuestras autoridades locales. Porque no tan solo nuestro Centro Federado, o nosotros como miembros de una federación, o ustedes como comunicadores sociales, vamos a ejercer únicamente periodos de fiscalización, que es nuestro rol, ¿no? Para eso somos el cuarto poder, que somos los fiscalizadores. Por favor, fijar nuestra cota mensual, porque muchas veces nos quejamos de que qué hacemos. Yo pregunto a ustedes, amigos y colegas, cuando nosotros exigimos obras a nuestras municipalidades, las exigimos, pero muchas veces no tributamos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir a nuestro Centro Federado de poder de repente realizar algunos eventos como capacitaciones o reuniones cuando no tenemos un fondo? Entonces, es necesario, va a haber una cultura de asumir nuestra responsabilidad de nuestras cotas mensuales que las vamos a fijar en una Asamblea General de Delegados. Como medio de comunicación, es importante tener a la comunidad informada a través de nuestro Centro Federado y cuál es la creación de nuestra página web con FindPace institucional. Luego, también, ¿por qué no soñar con la creación de un canal en redes sociales para que cada uno de nosotros podamos tener espacios de noticias? Y no solo de noticias, sino de espacios culturales que podemos orientar a la población. Y, luego, con el recubrir del tiempo, ¿por qué no buscar aliados estratégicos en los medios de comunicación? Un respaldo al 100%. Vamos a ser defensores de la libertad de expresión de cada uno de nuestros federados y no federados y de nuestros medios de comunicación. Porque nosotros somos el cuarto poder del Estado. Y gracias a nosotros, colegas, que es el pilar fundamental de una democracia y de poder, de repente, derrotar a la corrupción al 100%, es un trabajo de cada uno que lo hagamos. Por eso, les digo, colegas, que vamos a ser fermos defensores de libertad y democracia. Hay varios colegas, inclusive mi misma persona, que sigo querellado. Hay colegas que han sido querellados, que han sido absueltos, y colegas que, lamentablemente, pues, han tenido que asumir sus responsabilidades. A veces nosotros corremos el riesgo y no tenemos ningún seguro. A unos colegas me decían, ni que te vayas a la guerra, para que hay un seguro. ¿Por qué no podemos hacer de repente reporteros de guerra? Conflictos y enfrentamientos que muchas veces se han dado. Por ejemplo, el último conflicto que se ha dado es el enfrentamiento de los agricultores con la policía. De repente, uno de nosotros sufrimos algún accidente, un diría de bala o qué sé yo. Entonces, para eso tenemos que gestionar un seguro de alto riesgo en el ejercicio de la profesión, que está contemplado y acordado entre los nueve puntos que se suscribieron y se aprobaron en el último congreso que hemos tenido en la capital de la República. No que tomen su carnet como para poder chantajear. Esos colegas van a ser desafiliados, no por la federación, sino vamos a evaluarlos disciplinariamente, porque la única palabra que tiene es el SIN nacional. Creo que es más que todo la experiencia, Lucho, y el acercamiento que se tiene a los medios de comunicación, a ustedes mismos. El acercamiento lo tenemos todos los integrantes de la lista número uno. Si se dan cuenta y empiezan a ver ustedes, la lista número dos, pues, no ha tenido, no ha mantenido siempre un acercamiento con todos nosotros, y sobre todo la experiencia. Gracias.